Hoy me pienso dejar llevar el amor, los problemas, las envidias Mandarlas a la verga, hoy no quiero complicarme Quiero pasármela escuchando rap esta tarde Hoy no se si el destino algo bueno vaya de pararme Solo quiero coleccionar las mejores clases Verdenme en mis pensamientos, pasar una noche realizando sueños Vencer mis pesadillas, dejé de ser ingenuo Para hallarle un alto a mi sufrimiento Aunque a veces pienso que no tengo el tiempo Se hace tarde y no consigo nada Sabiendo que el mundo no es un cuento de hadas Pero no quiero que sea así Hoy quiero darle color a este mundo gris Y a la mala suerte hallarle ya sufrir Y vivir feliz aunque sea sin ti Me siento rodeado de una nube gris Y la perfección en 20 frases, inspiración de limbo Entre el humo espeso estoy perdido El instrumental solo está conmigo Cuando es un buen día y logré mi cometido Aunque a veces siento que no puedo estar contigo Hay quien discrimina nuestra relación Pero contigo me siento de lo mejor No necesito nada, solo pluma y papel y un mechero Para volar como los ángeles en el cielo Con el diablo por dentro Con mis ojos encendidos Es cuando yo me grito, todo se hace sencillo Me siento como un niño, aunque sea por un ratito Quiero olvidarme de lo triste que es este sitio Me siento rodeado de una nube gris Me relaja el sistema y me hace reír Sufrir y llorar y acordarme de ti Cannabis ¿Cómo olvidarte si fuiste la primera que me enseñó Esos viajes, bonitos paisajes Con monos salvajes, hombres audaces Con antifases, a quien satisfaces Hoy en tus viajes Me siento rodeado de una nube gris Me relaja el sistema y me hace reír Sufrir y llorar y acordarme de ti Cannabis, ¿cómo olvidarte si fuiste la primera?